Bienvenidos a Matices, qué gusto saludarlos en la señal de radio y televisión de Guerrero. Recuerde que estamos con ustedes de distintas maneras, en plataformas digitales, en las estaciones de radio, donde se puede, ahí estamos, sobre todo ahora con los avances que nos da el Internet. Y qué gusto me da recuperar Matices después de ese impacto devastador, tremendo, catastrófico que fue el huracán Otis. Tres meses después estamos regresando aquí a casa, al estudio, porque ha sido un trabajo titánico, como en todo Acapulco, recuperar instalaciones. Y así se ha hecho también aquí en Radio y Televisión de Guerrero. Y justamente desde antes de Otis no habíamos grabado el programa. Hoy, poquito a poquito, ahí vamos, como toda la vida económica y productiva de Acapulco se va recuperando. Así que le agradezco muchísimo que esté aquí en el estudio a nuestros invitados. Vamos a platicar con ellos justamente de Otis, porque son especialistas en estos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Está Juan Barnard, él es biólogo marino, usted lo conoce, ya lo hemos entrevistado aquí. Y también actualmente es doctorante en ciencias ambientales. Así que el tema del post-huracán queda bastante bien. Además está Maximino Reyes, Max, como bien lo conocemos, es profesor investigador del doctorado en ciencias ambientales del Aguagro. Y yo les decía, bueno, primero agradecerle la paciencia, como todas las instalaciones aquí se están recuperando poco a poco los temas técnicos, pero ya estamos, que es lo importante, arrancando. Y yo les decía hace rato, en un doctorado de ciencias ambientales, pues no pueden dejar de tocar el tema de Otis. Creo que va a ser en Acapulco un tema, un tópico de conversación durante muchos años, Juan. Así es. Y fíjate que ahorita algunos de los chicos que están haciendo su doctorado, precisamente están haciendo sus investigaciones, que es una característica de este doctorado, de hacer investigación sobre lo que es gestión de riesgos, vulnerabilidades, áreas de riesgos, zonas de riesgos, para poder identificar qué zonas en las diferentes ciudades, ahorita puede ser Acapulco, pero también Tecpan tiene lo mismo, Siguatanejo tiene lo mismo, Chilpancingo, de acuerdo a los fenómenos que se presenten. Recuerda que aquí tenemos, por ejemplo, albergues. ¿Para qué estaban hechos estos albergues? Para en caso de que tuviéramos un sismo, para en caso de que tuviéramos también un ciclón, claro que la magnitud de este fue diferente. Una inundación, ¿no? Sí, hoy es necesario investigar más. No todo se lo debemos dejar al gobierno, a las personas que están en el gobierno, y de ahí es lo que muchos de nosotros podemos aportar a nuestra sociedad para que nuestras investigaciones tengan un fin común y que sean útiles. No nomás llegar y sacar un doctorado o una maestría por hacerlo así o por decir que soy maestro o por decir que soy doctor. Esto es investigar para que tenga una utilidad para nuestra sociedad y por qué no hablar así, para obtener un mundo mejor. Y habrá muchas utilidades en este tema del calentamiento global. Vamos a hablar ahorita sobre lo que fue el blanqueamiento del coral, que era un asunto para que la gente lo entienda, el coral muriéndose por las altas temperaturas, y alguien lo vio como un aviso de lo que podía venir. Vamos a ir platicando a lo largo del programa sobre eso. Y le decía, pues ese es el asunto, en el doctorado, si hablamos de medio ambiente tenemos que analizar lo que pasó recientemente en Acapulco. Nos gusta ser los primeros entonces en todo, y vamos a ir marcando la pauta hacia lo que viene. Así es, como comenta el compañero Juan, aquí en el doctorado la idea de, como somos un doctorado reconocido por CONACY, la idea de CONACY es iteratuar con la sociedad. Aquí es muy importante que ya el gobierno y nuestra institución, hablando de la Universidad Autónoma de Guerrero, iteratúen. Es tiempo de que todas nuestras investigaciones no se queden nomás en el archivo, en el papel, sino que ya haya un conjunto, un grupo de investigadores del Aguagro, la gente del gobierno, en el cual estén viendo toda la cuestión medioambiental. El claro ejemplo ahorita tenemos el Optis, ¿no? Ahorita nosotros Acapulco lamentablemente vamos a ser ejemplo, el ejemplo para toda Latinoamérica, ¿no? y a partir de esto tener, este, elaborar, realizar planes para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Exactamente, el ejemplo, ¿no? Hacia dónde tendremos que ir. Pero a ver, vamos por partes, porque ¿cuándo fue cuando empezamos a entrevistar aquí a Barnard con el tema del blanqueamiento del coral? ¿Qué sería? En julio. En julio. Y lo llegamos a platicar y yo vi, hicimos la nota, por ejemplo, aquí para los espacios informativos y yo le decía aquí a Barnard que vi por ahí otra nota en otros medios también con un, decían algunos, pues un dramatismo tremendo, ¿no? Donde decían el blanqueamiento del coral avisa o una situación que puede ser hasta catastrófica. ¿Qué es esto del blanqueamiento del coral? Se lo pregunto acá a Barnard, que le encantan esos temas. Para que la gente lo entienda bien claro, ustedes como buzo en este caso. Sí, los corales pétreos que tenemos aquí en Acapulco, hay dos tipos de corales, blandos, que son los que les llamamos arbolitos de coral, y los corales pétreos, que es una asociación simbiótica entre lo que es un organismo, que son los pólipos del coral, que forman una estructura pétrea de carbonato de calcio. Pero hay unas microalgas, Irving, y les va a dar un poco de risa, van a hacer la analogía que voy a hacer. Estas microalgas van con el coral y le dicen, voy a hacer una narración así, ¿no? Le dicen, oye, si me das protección, yo me voy a vivir alrededor de ti en el tejido y voy a estar generando alimento para ti. Y tú me das protección. Y de estas microalgas que se llaman sonjantelas, pueden vivir hasta un millón en un centímetro cuadrado. Es lo que les da el color a los corales. De esto lo platicamos la vez pasada. Pero ¿qué pasa? Estos corales necesitan, tanto el coral como la microalga, viven en una zona de confort, entre los 18 grados centígrados y los 30 grados. Ya cerca de los 18 ya están medio estresándose. Cerca de los 30 ya están estresándose. Pero todo este espacio en donde pueden vivir se la pasan a tu dar. Pueden ser años de una relación feliz entre los dos organismos que es una simbiosis. Pero el coral le dice a la microalga, si te voy a dar chance de vivir aquí adentro de mi estructura, ¿por qué me vas a dar alimento? La microalga produce alimentos, carbonatos, hidrocarbólicos. Todo se lo está dando al coral por medio de la fotosíntesis. Es una microalga. Pero el coral le dice, sí, siempre y cuando no te me pongas tóxica. No sé si le suena raro esto. No te me pongas tóxica porque si te pones tóxica te me vas. ¿Y qué pasa cuando llegamos a tener esta situación de un agua tan caliente como tuvimos a partir de junio que se conjugaron dos situaciones? Uno, el calentamiento que es gradual en todo el mundo y que sigue subiendo y sigue subiendo y no lo podemos detener todavía. Y en este año tenemos un fenómeno que se llama el niño, que es un fenómeno cíclico entre cada dos y cada siete años. Pero el niño se nos adelantó esta vez. Y empieza a llegar agua caliente desde oriente, vamos a decir, todo por cerca del Ecuador. Choca con el continente americano. Uno se va para abajo y otro se viene para acá arriba. Me hablan de puertos hondidos que estaba muriendo el coral. Se estaba blanqueando. ¿Y qué es lo que sucede? Expulsa a la sojantela, la microalga, y los corales quedan blancos, preciosos, se ven. Y los pólipos ya no tienen quienes les dé alimento. De los cientos de corales pétreos que hay en el mundo, muchos dependen casi en su totalidad de las sojantelas o en cierta parte nada más. Porque sus pólipos, que son unos organismos muy pequeñitos, pueden capturar microorganismos. Tenemos dos básicamente aquí, que uno es el famoso ripio, de manera coloquial, lo conocemos el ripio. Ese, en cuanto expulsa la microalga, no queda ni una semana vivo. Se muere el pólipo también. Y de ahí empieza a cubrirse por otro tipo de algas filamentosas, que no tienen la misma función que estas. Ustedes han visto charcos de agua, ¿verdad? Y de repente, después de unos días, se forma una lama. Esa lama son algas filamentosas. Esas nomás andan buscando dónde colocarse, pero no tienen otra función, por lo menos en ese ecosistema, más que cubrir. Tienen sus funciones de fotosíntesis, pero no cubren las necesidades del coral y el coral se muere. Es más, lo avasalla y lo cubre y se muere. Pero algo encontramos aquí cuando estábamos estudiando con el doctor Max, que veíamos la temperatura en superficie, Irving, de 32, 31 grados desde esos días. Y lo curioso es que empiezo yo a bajar y yo dije, una solución para que estos organismos puedan sobrevivir sería si los pongo más profundo. Tenemos la experiencia de muchos años de buceo que cuando empezamos a bucear, las aguas someras son más tibias y conforme vas bajando, el agua se va enfriando. ¿Cuántos metros? A partir de los 8 o 10 metros ya empieza a estar un poquito más fresca. Pero aquí hay una situación, dije, bueno, los puedo sumir un poquito más, unos corales para hacer unas pruebas, pero no hay tanta luz y dependen de la luz, entonces esa opción queda afuera. Y después cuando empiezo a bajar y empezamos a muestrear, pues bajo a 10, a 15, a 20 y a 25 metros y aquí es algo que es totalmente anormal. El agua, teníamos 32 grados en superficie y teníamos 32 grados también abajo a los 25 metros. Y decimos, ¿qué está pasando? Esto es una anomalía térmica lo que está pasando. Empezamos a comunicarnos con otros investigadores Irving de la UNAM, de la Universidad de Baja California y por todos lados estaba llegando el agua caliente, incluso en el Golfo y ellos no reciben el niño. Entonces, esto ya era preocupante porque esta evolución que sufre el coral del blanqueamiento y después empieza a cubrirse por algas es casi mortal. Ojo, pueden llegar y no idobucear, pueden llegar a sobrevivir a algunos corales y se les llaman supercorales a estos organismos. Pues yo me desplacé a México y fui a buscar quién me los podía alojar. Fui al acuario de Inbursa, me batearon, fui a ver a otros acuariólogos, ellos sí me dijeron que sí y el problema es que para ese momento ya no teníamos corales vivos localizables aquí en Acapulco. Hay que tener mucha, mucha, darle mucha importancia a todo esto porque lo que nos estaba avisando, esto es un indicador biológico de que venía algo. Y ese algo es lo que empezamos a identificar con el doctor que la temperatura que nosotros mediamos hasta 25 metros era preocupante no solamente por los corales, por otros organismos. Porque hay, por ejemplo, los pescadores me referían que les costaba mucho trabajo pescar aquí algunas especies porque el agua caliente no les gusta, les gusta el agua más fresca. Y hubo un déficit, vamos a decir, de ciertas especies que se van desplazando. Los peces se desplazan, los corales, los hostiones, las almejas, ellos no se pueden desplazar. Y esto empieza a tener un efecto un poquito más extenso en todo el litoral de Guerrero. Y si esto estaba sucediendo aquí, ¿qué nos podríamos esperar si pasaba un fenómeno hidrometeorológico cerca de aquí? Donde sabemos que se alimentan de agua caliente, que es el detonante, es el combustible, es lo que hace que crezca un huracán. Y de aquí identificamos que hay unas zonas que se llaman ciclogenéticas desde Costa Rica, Panamá, Guatemala, que es una albercota de agua tibia. Y de ahí se empiezan a formar los huracanes que se empiezan a pasar por acá. Los meteorólogos los tienen identificados. Pero si quieres, ahorita continuación. Ahora que nos dices todo eso, tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque ya vivimos Otis y entonces creo que cuando dijiste esto, cuando empezaste a comentar la situación antes del fenómeno, pues habrá quien diga, yo no creo nada del calentamiento global y eso no nos va a afectar, ¿no? Pero déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar con este tema. Usted está en Matices. No se vayan. Estamos platicando en Matices sobre medio ambiente y más después de lo que vivimos aquí en Acapulco, que parece que fue ayer, ¿no? Tres meses ya. Bueno, estamos grabando este programa más o menos tres meses después de Otis. Cuando usted lo vea durante este año, si lo repetimos, seguramente será un asunto todavía muy, muy vigente. Y decíamos con Juan Barnard el tema del blanqueamiento del coral, que para ellos fue un alertamiento, ¿no? Y en el caso acá del doctor Max, ustedes que estuvieron siguiendo muy de cerca estas investigaciones ahí en el doctorado que tiene que ver justamente con las ciencias ambientales, ustedes les dan otra perspectiva, ¿no? En este caso a lo que dicen los biólogos marinos. Así es. Mira, le comento. Cuando Juan es doctorante ahí y él está haciendo una investigación en Puerto Marqués, de pronto él me habla y me dice, mira, Max, al parecer me han contado que hay un problema de los corales que se están blanqueando y me empezó a platicar lo que ahorita escucharon, ¿no? Yo le digo, mira, Juan, lo que hay que hacer, como mi especialidad es los sistemas de información geográfica, o sea, yo le dije, mira, lo que vamos a hacer, vamos a ubicar las zonas donde se encuentren las colonias de blanqueamiento de coral. ¿Como georreferenciar? Exactamente. Él me dijo, ¿cómo? Usando un GPS, tubo seas y yo estoy en la parte de arriba capturando datos, coordenadas y todo lo demás. Pero antes yo le dije, Juan, este, hay que, hay que, primero hay que ver la, este, todos esos datos hay que comprobarlo mediante imágenes de satélite, temperatura, exactamente. Fue como a finales de mayo donde, en el cual nosotros, registramos, este, registramos la temperatura de toda esa zona de la Roqueta, efectivamente estaba a nivel, en el mar, en la superficie a treinta y dos grados. Pero ustedes pueden ver lo de arriba, ¿no? Lo de arriba. Digamos que en el apoyo de los satélites. Exactamente, lo de arriba. ¿Qué es lo que me dice, Juan? Hay que, hay que ver abajo, a ver cómo está la temperatura, si hay, si puede ver algo anormal, ok. Lo que hicimos, hicimos, punteamos los sitios posibles para ir a, a georreferenciar con GPS y efectivamente lo que se encontró, que abajo de veinticinco metros estaba treinta y dos grados o a treinta y siete punto ocho, por lo menos que encontramos, ¿sí? Afortunadamente, la unidad donde estamos se cuenta con un equipo para medir diferentes elementos en el agua y contamos también con equipo para geolocalizar, incluso hasta drones para ver las colonias de, de, por arriba de treinta metros, todas las zonas que se encontraba en, en blanqueadas, por decir. Y, y, y le voy a contar una anécdota, una anécdota. Antes de que, cuando Juan, antes que me contara Juan que había el problema de blanqueamiento, yo soy, este, del barrio de la Candelaria, prácticamente hay mucha gente, ahí está la, la playa de Tlacopanocha, yo conozco muchos pescadores. En el centro de Acapulco. En el centro de Acapulco, adelante del Zócalo, ¿no? Y, 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 entre mi cuate, estábamos platicando de, de diferentes cosas y llega un plato y dice, le, yo le pregunté, perdón, oye, ¿cómo te ha ido la pesca? Y dice, no, ahorita, de la patada, para no decir otra cosa, era de la patada. Dice, este, nos tenemos que ir mucho más lejos. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, al parecer, estamos buscando agua fría. ¿Por qué? Porque ellos van al Huachinango, y el Huachinango es de agua fría. Me decían, no vamos a, a tantas horas de Acapulco, ya no lo encontramos. Tenemos que ir otra hora, ¿y qué es? Gasto de gasolina, este, de, de, de lo que comen y todo. Nos tenemos que ir otra hora más buscando el agua blanca, igual, el agua fría, perdón. ¿Qué pasa con esto? De que ellos ya estaban conscientes que había un problema. Es la parte empírica, ¿no? Esa. Exactamente. Y qué bueno, celebramos que ustedes la puedan llevar con un tema de investigación, con los pocos o muchos recursos que puedan tener, porque no es sencillo. No, claro, claro que no. Bueno, exactamente, cuando me dijeron eso, yo, este, ya después, Juan me dijo, el problema era los corales, y yo le comenté esto, que, que el agua estaba caliente. O sea, empíricamente, como dice usted, la gente, los pescadores, más que nada, decían que se iban mucho más lejos para buscar el agua fría. Entonces, con Juan decidimos hacer todo este tipo de investigación, armarla bien, pero, claro, este, se necesita recursos. ¿Qué es lo que hicimos? Formamos un grupo en, un grupo en WhatsApp, que se llama Buzos. Guardiánes del Coral. Guardiánes del Coral, en el cual, este, invitamos a diferentes, este, personas a ver si nos ponían, apoyaron, que sea con gasto de gasolina, con cualquier cosa, pues, para ir a, 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 a muestrear, a muestrear. Y, efectivamente, hay gente que se le agradece este apoyo, porque si no, este, hubiéramos estado a la mitad de una investigación, ¿no? Con lo poquito que, que aportaron, hicimos, este, encontramos un indicador, un indicador que científicamente se comprobó que ese indicador era la advertencia de algo que iba a pasar. Y también le voy a comentar algo. Cuando yo vi esto, yo, yo, este, yo le dije a Juan, mira, Juan, puede ser un indicador de algo que se previene. Yo lo comenté en redes sociales, y lo primero que dijeron, no seas alarmista. Es lo primero, digo, nosotros estamos, lo comprobamos, este, científicamente en, 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 en bibliografía, y lo comprobamos, y lo comprobamos en sitios, yendo al área de estudio. Por eso yo le dije a Juan, hay que ver el área de estudio, cómo se encuentra. A partir de eso, tenemos que hacer un análisis, y efectivamente, desgraciadamente pasó lo que nadie quería. Ahora, yo insisto en el tema de qué bueno que lo puedan llevar a cabo ya como una investigación seria, no más allá de lo que dice el pescador, que ellos tienen sus conocimientos, a lo mejor empíricos, porque es lo que están viviendo, pero ya ustedes lo pueden ir a comprobar, lo pueden ir también a, a, cotejar, directamente en el lugar, pero valorarlo a lo mejor con lo que pasa en otras, en otros puntos del mundo. Ahora, yo voy a decir algo, eso no es sencillo, porque luego la autoridad está enfocada en otras cosas, y tú le dices, vamos a investigar, o vamos a ponernos a trabajar en esto, y a lo mejor no encuentran el eco suficiente. Lo importante es que con los pocos o muchos recursos que tuvieron, con el apoyo de los que les prestaron hasta barcos. Pescadores, y escuelas, operadores de buceo. Cántame esa parte. Fíjate bien que para ir, como dice el doctor Max, empecé a contactar pescadores y las escuelas y operadores de buceo. Ellos siempre me han apoyado, con tanques y con sus idas y las que se podían, y tratamos de hacer un muestreo, por lo menos, semanal de todo esto, y pues ellos deben de estar involucrados con nosotros, y es lo que nosotros llamamos ciencia ciudadana. Por ejemplo, ellos traemos una computadora de buceo donde nos dice la temperatura, y casi diario, como una vez a la semana, y cómo está el agua, 31 grados, 31 grados, 31 grados, 31 grados, julio, agosto, septiembre y octubre. ¿Cuándo lo normal debería de ser? Menos de 30 grados, 28 grados. Dependiendo de la temporada del año también, ¿no? Sí, la temporada del año, pero este año se adelantó el niño, y era demasiado, demasiado la temperatura. Añadir un poco a lo que dijo el doctor de las anécdotas, yo estoy muestrando ostiones en la vía de Puerto Marqués, y cuando empiezo a abrirlos, los ostiones estaban flacos, vamos a decir flacos, ¿no? ¿Por qué? Y a ver, yo ya sabía cuál era el problema, el agua caliente, y les preguntaba a cada uno de los pescadores, ¿y por qué está así? Sí, por el agua caliente. ¿Por qué no hay pulpo? Por el agua caliente. ¿Y por qué no hay pez? Por el agua caliente. Ellos lo saben de manera empírica, son usos y costumbres que ellos saben lo que está sucediendo. Mis amigos pescadores son buzos que hacen todo esto a pulmón, nada más. Entonces, para ellos esto ha sido un revés económico de lo que está sucediendo. Ahora, comentaba hace rato el doctor el tema de cómo ellos, con el tema de los satélites y, digamos, en la superficie, pues pudieron calcular o medir la temperatura del agua, ¿no? Que ese sería el término correcto. ¿Cómo le hacen para medirla, pues, 25, 20 metros hacia abajo? Esa no es una parte sencilla, nosotros decimos, ustedes son expertos y lo saben hacer, pero cuéntale a la gente lo complicado. Sí, nosotros utilizamos una botella que se llama botella Niskin o Bandor y se va abierta. Entonces, la dejamos caer, está marcada a cada metro y la bajamos a 20 metros. Y le mandamos un mensajero, se va a un peso, se desliza sobre la cuerda y pega en una parte y se cierra. En ese momento sacamos la botella y con los multiparámetros metemos los sensores y checamos pH, oxígeno disuelto, temperatura, que era lo principal que estábamos checando, salinidad y cantidad de sólidos disueltos, total de sólidos disueltos. Con eso, lo íbamos anotando todo esto y georreferenciábamos el lugar y apuntábamos la hora. Esto nos da gráficas, nos da que al final de cuentas las gráficas de superficie coinciden perfectamente con las gráficas del fondo y era, pero esto para mí como buzo, que me he pasado muchos años de mi vida buceando, pues me estaba diciendo algo, aparte de la mortandad de peces, perdón, de corales, pero algo encontramos en un coral y esto se llama resiliencia. Hay un coral que se llama pavona, es un coral petro y parece como nieve que se derrama sobre las piedras, se cubre y se va formando. Y parece nieve porque está blanqueado, pero me meto con una lámpara ultravioleta y con una lupa y ¿qué crees? Y encuentro... Eso ya buceando. Sí, ya buceando. Cuando estaban los otros, el posilópora que es el ripio muerto y yo seguía buceando semana tras semana, ya como a la tercera semana, dije, hijo, ya está muerto porque estaba blanco, pero seguía estando blanco y no cubriéndose de algas filamentosas como los otros. Entonces me llevé una lupa, mi lámpara, empiezo a ver y los pólipos estaban vivos, son pólipos más grandes y esto quiere decir que esta especie no depende tanto de las hojantelas para alimentarse, sino de su propia alimentación autótrofa, se llama, ellos se proveen sus propios alimentos. ¿O se logró adaptar? Se logró sobrevivir por lo menos casi dos meses porque las algas filamentosas estaban al acecho y estaban tratando de cubrirlo. Entonces dije, ¿qué hago con esto? Si me llevé unas brochas y a limpiar. Desistí. Dije, ¿cuándo voy a limpiar todos los corales de Acapulco para que sobrevivan estos? Pero algunos todavía deben estar vivos ahorita y tenemos pensado ir la semana que entra. Hoy estoy capacitando yo como instructor de buceo al doctor Max y al otro doctor Zárate para que estén buceando conmigo y que las mediciones que hagamos no solamente desde la lancha sino también hagamos mediciones abajo del agua. Les voy a dar un pequeño curso de lo que se llama buceo científico. ¿Esto lo pudieron ustedes ya dejar documentado la investigación? ¿La parte de la georreferencia? ¿Lo que hizo Barnard también en la parte digamos del lecho marino? Así es, tenemos, creamos a partir de de toda la georreferencia que encontramos hicimos una base de datos en el cual están los puntos y una bitácora más que nada especificado cada punto que es lo que se encontró con sus parámetros y las fotos y videos que se tienen. El tema es tan interesante que decidimos dedicarle otro programa así que esta nada más es la parte uno porque luego media hora se nos va muy rápido y hay mucho que platicar yo les pido que se queden aquí conmigo y al auditorio les pido que busquen la parte dos que seguramente la vamos a pasar en este mismo... Sobre la red hidrográfica y sensores submarinos. De eso vamos a platicar ahorita que esa sería como la... tener un alertamiento como la alerta sísmica una alerta temprana. Bueno, el tema se pone más interesante. Busque la parte dos la semana próxima en este mismo horario o en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Por lo pronto agradezco a Juan Barnard Ávila es biólogo marino y doctorante en ciencias ambientales y a Maximino Reyes que es profesor investigador del doctorado en ciencias ambientales del Aguagro. Nos vemos la próxima en Matices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!